Amigos, ¿tenéis una plantilla de la Liga Santander y oferta un jugador en alguna posición y no sabéis cuál poner? Pues hoy os traigo una plantilla chetada de la Liga Santander. Un equipazo donde vaya a pegar un salto de calidad y no vaya a tener ningún problema en ninguna de las líneas. ¿Quieres verlo? Pues sube, que te llevo. Hola, tripulantes, bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy vamos a ver un equipazo de la Liga, la Liga Española. Un equipazo que ronda las 400.000 monedas. Pero que si no os llega el presupuesto, si os podéis fijar en alguno de los jugadores, por si podéis cubrir esa posición y os llegan las monedas para ese jugador. Bueno, los porteros tenemos a Ter Stegen. Nos vamos a coger el portero más caro de la Liga Santander. Ya sabéis que los porteros son muy relativos, pero este portero para muy bien, se posiciona muy bien. Y por unas 20.000 monedas tenéis este pedazo portero alemán del Barcelona. Bueno, tenemos otro jugador del Barcelona, esta vez el francés Jules Koundé, que por unas 60.000 monedas tenemos este pedazo de central. Está dentro del top 3 actual de defensa de la Liga, pero no sería el mejor defensa ya que tenemos a Militao y tenemos también a Rüdiger. Pero ha sido un jugador muy bueno, con mucha movilidad y tenemos un pedazo de central de la Liga. Bueno, para acompañar a Jules Koundé tenemos también a otro jugador de Barcelona. Bueno, vamos a ver muchos jugadores de Barcelona en esta plantilla, pero no será una plantilla completa del Barcelona. Tenemos a Araujo por unas 1.000 monedas, tenemos un central que está muy roto este año, un central muy chetado. Tiene animaciones brutales y este año va realmente de locos. Bueno, de lateral derecho son unas 15.000 monedas. Tenemos a Pablo Maffeo, jugador del Mallorca. Este español que no tiene unos números realmente locos en defensa, pero que está muy muy bien. Con 87 de ritmo a este jugador le podemos poner un estilo de química de ancla o incluso sentinela. Y se queda muy tocho este lateral derecho. Bueno, en lateral izquierdo tenemos un clásico, el francés Fernand Mendy del Real Madrid. Un jugador que por unas 92.000 o 95.000 monedas tenemos prácticamente un lateral izquierdo para todo el juego. Es una de esas cartas meta, una de esas cartas chetadas que funciona brutal y más ahora al inicio del juego, donde es su lateral que es realmente destructivo. Un buen jugador, muy fuerte, muy rápido. Además de que tiene esas 4 filigranas, 5 de pierna mala. Un jugador muy polivalente, un jugador que va muy bien ahí incluso de medio centro defensivo. Pero que en el lateral izquierdo tendremos ese lateral cubierto mínimo hasta enero o febrero. Bueno, por 75.000 monedas tenemos a otro jugador de Barcelona, Frenkie de Jong. Una carta que año tras año es muy utilizada, sobre todo a principios del juego. Funciona muy bien, un box to box muy completo. Llega muy bien al área, tiene un buen disparo, tiene un buen regate, centra muy bien, incluso puede robar muchísimos balones. Así que tenemos nuestro box to box muy polivalente. Tenemos otras acciones más económicas si no llegáis como puede ser Valverde. También Llorente, son jugadores muy buenos, muy similares para esa posición. Pero si buscamos al mejor de ellos, en este aspecto tenemos a Frenkie de Jong. Por 20.000 monedas tenemos a que si me dio 84, también tenéis el 1 to watch, que ya sabéis que la carta que sube la sacaron en SBC, que ya está acabado. Pero quien se lo hizo fue la verdad un win, porque este año que sigue va realmente de loco. Un jugador muy contundente, un jugador muy físico, roba muchísimos balones, te anticipa muy bien. Y además es muy difícil quitarle la pelota. Así que tenemos un medio centro defensivo muy, muy tocho por 20.000 monedas, este Frenkie sí es. Bueno, al extremo izquierdo tenemos a Carrasco, jugador muy rápido, jugador media, mantiene la media del año pasado, media 85, un jugador que va muy bien ahora al inicio del juego. El belga del Atlético de Madrid tiene muy buena velocidad, muy buen regate, se mueve muy bien, se siente muy ágil, muy rápido, además tiene rendimiento de ataque alto y alto. Va a aportar también mucho en defensa, va a bajar a defender y va a robar muchísimos balones. Y además tiene muchísima velocidad, es un jugador muy explosivo, donde vamos a poder tirar diagonales y colarnos hasta la portería muy fácilmente. Este jugador lo podemos encontrar rondando las 8.000, 9.000 monedas, un jugador muy bueno y muy barato. Bueno, por 65.000 monedas tenemos otro clásico, otro jugador de Barcelona. Guzmán de Belén es un jugador muy tocho para el inicio, un jugador muy meta, siempre funciona muy bien todos los años, 5 de skill, 5 de filigrana, 5 de pierna mala. Es un pedazo de jugador que desborda muy bien, incluso en nuestra táctica lo podemos poner también de delantero y cumpliría muy bien su función, golpea muy bien a la pelota, regatea muy bien, se siente muy, muy ágil. Tenemos aquí un jugador muy recomendable, sin duda, para todo el mundo. También si no llega el presupuesto por 25.000 monedas tenéis a Rafinha, media 83, que también es un jugador muy habilidoso con características similares. Muy bien, atento a la delantera que salió un SBC, este Dan Juma, por 50.000 monedas tenemos un jugador realmente regalado. Un jugador muy ágil, un jugador que tiene muy buen body tag, un jugador que es muy rápido, un jugador que se mueve muy bien, que se desmarca muy bien, se posiciona muy bien. Tenemos un jugador que salió en SBC, no sé si está activo todavía, pero si no lo habéis hecho, un jugador que fue muy barato y que es realmente brutal como rinde en el campo en esta posición. Sirve también de extremo izquierdo, de hecho su posición original es extremo izquierdo, pero realmente de delantero va brutal. Es un jugador muy roto este año al inicio del juego, incluso si no llegará porque ya ha caducado el SBC o no tenéis presupuesto para hacerlo, incluso la carta de oro que vale unas mil y pico monedas va muy muy bien este jugador. Es una muy buena opción para la delantera, para la plantilla de la liga. Bueno chicos, para terminar tenemos al Haaland barato, este es solo un pedazo de jugador, os lo recomiendo muchísimo. Todos aquellos que queráis a Haaland, no hace falta haceros con un Haaland por 400 ni 500.000 monedas. Tenéis por solo 10.000 monedas este es solo, que tiene buen posicionamiento, buena velocidad, buen regate, muy buen físico, una finalización de loco y un jugador que realmente me ha sorprendido muchísimo. Medio 84, muy asequible para todos los bolsillos, por esa 10.000 monedas de nada está muy asequible. Y un jugador que vais a notarlo desde el minuto 1, la de goles que vais a marcar con él, se posiciona de loco. Siempre está bien colocado, si chutáis con él te vas a colocar los balones todos a posiciones donde no llega el portero. La verdad un jugador me ha sorprendido, pero lo considero rotísimo. Ya hablábamos mucho de él, pero realmente cuando lo pruebes, cuando te das cuenta que es un jugador de loco. Como ya habéis visto chicos, este sería el equipazo de la liga. Por unas 400.000 monedas tenéis este tremendo equipo. Yo creo que 400.000 monedas es un precio muy asequible para la mayoría. Si no llega para todos los jugadores, sí para coger algunos que os sirven en vuestro equipo y para vuestras posiciones. Pero tenéis aquí un pedazo de plantilla. Con este equipazo podéis competir con cualquier rival. Y si ya os llega un poco más el presupuesto y podéis optar por esos jugadores un poquito mejores. En vez de Araujo y Jules Koundé podéis tener a Militao y Rudiger en la defensa. Subiréis un escalón por encima. Si no llega para Mendy en el lateral izquierdo también tenéis a Acuña, un jugador muy polivalente que sirve muy bien en esa posición. Tenéis muchas alternativas, alternativas a estos mismos jugadores. Pero si realmente os llega, estos jugadores son brutales para vuestra plantilla, para enfrentaros a ningún rival. Bueno y si os ha gustado el vídeo, si queréis apoyar el canal, darle un buen like. Comentarme con algún emoji en los comentarios. No hace falta escribir ningún texto, algún emoji me sirve. Y apoyaréis muchísimo al canal, os lo agradecería muchísimo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo, adiós.